Remedios Pinto Ballivian Es en esta región donde tuvo origen la microempresa familiar Chocolates Silverias, un producto transformado de forma artesanal que la familia ofrece en las calles, plazas de mercado, ferias agropecuarias de productos orgánicos en la provincia de Noryungas y en Cochabamba. En esa búsqueda y lucha por la equidad económica, social y cultural de las mujeres afrodescendientes, Remedios y sus hermanas empezaron a abrirse nuevos caminos con su microempresa de cacao silvestre, una de las materias primas alimentarias con demanda creciente en el mercado nacional e internacional. Detrás de Chocolates Silverias está escondida una historia de mujeres emprendedoras que desde niñas lucharon contra el racismo y el desconocimiento de sus derechos humanos y civiles. Yo con mis chocolates he criado a mis hijas, he sacado profesionales, me falta una, he sacado profesionales a mis hijas. En la familia Pinto todos están en algún eslabón de la cadena productiva y hasta Suiza ha llegado el chocolate Silverias de la mano de Silvana, una de las hijas de Remedios, quien es chef y está casada con un suizo que conoció vendiendo sus chocolates en una de las calles de Cochabamba. Pero Remedios y toda su familia no solo son microempresarios del chocolate orgánico, son defensores de la cultura afro boliviana de los derechos de los negros que en el 2009 fueron incorporados a la nueva constitución política del Estado. En esta nueva constitución el pueblo afro boliviano es considerado como sujeto jurídico, individual y colectivo, lo que le está posibilitando constituirse como un nuevo actor político en el ahora denominado Estado Plurinacional. Ser negra es maravilloso, es algo fuerte, es algo que va con mi identidad, con mi cultura, con mi raza, con mi gente. Eso es ser negra. Y lo llevo con mucho orgullo, muestro mi cara. Entonces cuando me dicen negra también yo me gusta que me digan negra. Me encanta que me llamen negra en un buen sentido. Me encanta. Esa discriminación que les han hecho, ya voten, sáquenlo, votenlo. Porque ser negra es maravilloso. Ahora, ser mujer y negra, nosotros tenemos mucho poder. Nosotros podemos hacer. ¡Gracias!